¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo con The Universim y hoy es un vídeo informativo porque he vuelto de vacaciones llevo dos semanas por ahí perdido por el mundo y los The Universim se han puesto la pila, la verdad es que están súper activos en Twitter, están sacando un montón de bocetos, imágenes sobre todo se están enfocando últimamente más en la era espacial, así que he hecho una mínima recolección de lo que han estado anunciando todas estas dos semanas para que podamos haceros una idea de cómo van, qué bocetos están sacando qué ideas tienen y la verdad es que están bastante activos, así que vamos rápidamente tenemos aquí por la era de piedra, creo que este es un vídeo cortito, conciso y al pie bueno en primer lugar nos ponen bocetos de, me imagino que, no sé si es era de piedra o moderna porque no lo dicen pero bueno, de las tiendas típicas que tenemos estas para animar a la gente que cree buena sensación y demás en los en los... ¡Ah! no me acuerdo, en los nuggets pues, peluquería, sin más no tiene mucha más historia, nos ponen una peluquería bastante chulo la verdad, un toque más moderno yo creo que esto puede ser incluso en la era moderna más que en la de piedra, pero bueno ahí vamos y luego nos ponen también en otro de los tweets que tenían, no los voy a poner en orden cronológico, vale, si nos lo separa un poco como puede ser por edades y nos vamos hypeando ahí poco a poco y no me olvido de que tengo pendiente de sacar todas las novedades de la esta anterior, pero bueno eso voy a esperar ya porque estamos, estoy grabando esto a día 28 así que voy a esperar a que salga el nuevo parche y automáticamente cuando salga el nuevo parche le damos duro para ver todo lo anterior y lo nuevo que saque bueno aquí tenemos un templo de culto dijéramos que este sería, han sacado como el malo y el bueno, este sería el bueno a lo cual nos vamos al villano, vale, y aquí tenemos las dos partes, sería el bueno y el malo ahí estamos, una especie de cultos, es decir que se pueden volver agresivos los nuggets, nos pueden dar cerita bueno, bueno, se preparan muchas cosas, eh están haciendo muchos cambios luego por aquí tenemos una tienda de caramelos ahí la tenemos, edad moderna seguro lo veo, sí, sí, la verdad es que está bastante chulo su fresita, su tal, su pascual, no sé está bien, ¿no? le están dando, bueno bocetillos y demás, yo creo que esto ya sabes que luego en el juego puede cambiar un poquito el color y demás, pero yo creo que estos son bocetos ya terminados y luego tenemos a villanos amigos, nos van a implementar villanos aquí tenemos a todos de espalda he dicho, vamos a ponerlo de espalda para POM! verlos, vamos a ponerlo así más grande y ahora los, los vemos al lado no puedo, hay derecho aquí, ahora y los vemos de frente, PAM! ahí están nuestros villanos eh, que queréis pensabais, que las cárcel se iban a llenar solo de gente que delinquía haciendo no sé qué porque no se sabía no amigos, ahora son vándalos de verdad he visto algún video en el plan de que si no cuidas bien a tu naga y se enfadan mucho, son capaces de tirar piedras cócteles, ojo, cócteles así vengo yo, de los cócteles de la playica cócteles molotov y demás, incluso a tu propio asentamiento o sea que, ojito, cuidado con tener ahora el balance de de lo que viene a ser como te lo llamaríamos la actitud no recuerdo como lo llamaban bueno, el balance entre la alegría y la maldad, no una cosa así que estén alegres es un consejito, bueno pues esto sería por una parte pero es que no solo es esto, porque ahora vamos a la era espacial y fijaos aquí todo lo que tenemos vamos a intentarlo por partes, vale tenemos aquí bocetos aquí tenemos un boceto de de la era espacial, ¿no? de lo que sería, pues, no sé si un depósito de agua quizá, tiene pinta no lo ponían exactamente pero boceto de, yo creo que sí, ¿no? de un tanque de estos de agua y demás puede ser, puede ser de hecho tengo aquí boceto de era espacial no nos pone más luego más, más bocetos de un cementerio, todo esto ya era espacial, ¿vale? de un cementerio que la verdad es que está bastante chulo, ¿no? mirad aquí las papilillas y tal todo arriba, esto flotando tiene muy buena pinta ¿qué más tenemos por aquí? casas, ya sabéis que luego las casas van creciendo hacia arriba van enorme en la edad de piedra pues, imaginaos eso pero el doble de grande en la edad del espacio y con sus vandalismos aquí a tope esto sería una opción que tienen esta es otra opción que, pues oye, ni tan mal, ¿no? un tipo, otro tipo, ahí vamos todas, ¿eh? con vandalismo, ¿eh? ahí, callejero, pim, 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 pinterrajeado luego más cosas tenemos que por aquí a ver, tenemos algún bocetillo más no que yo vea, vale, por aquí tenemos el archivo donde grabamos que no tenía ninguna actualización pues, por lo visto, yo creo que esta será es que esto tiene que ser espacial por como está, no hay nada de piedra todo es metal, cristal y demás así que esta sería el... ya no me voy a decir masera espacial vale, ya estamos en esta era pues este sería el edificio de guardado que la verdad es bastante chulo con el disquete antiguo ahí dándole un toquecillo especial luego tenemos, ojito con esto androides y esto es una foto perfectamente hecha de lo que puede ser un androide ojito que nos pueden venir a atacar de otros lugares y ojito con que nos pueden venir a atacar, ¿eh? y por qué digo que nos pueden venir a atacar porque sacaron otra imagen que ponía ¿estéis preparados para esto? o sea imagínate la era del espacio y que te venga a atacar un mes de estos ¿que haces con los nuggles? osea con los nuggles no se que estaré pensando yo ¿que haces con los nuggles? ¿eh? menuda locura manda cuatro nuggles a defender eso ¿que defensas habrá para eso? porque al principio tenemos atalayas pero luego... bueno, no se la que están preparando pero... en fin vale, seguimos entonces tenemos ingeniero espacial esto es un boceto de los que tienen por aquí que es una torre bastante chula y demás ¿no? pues los ingenieros pues la torre es suya y luego vamos ya a bocetos como el que os he enseñado del androide eh... pu 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 pu... este está, este está, este está, este está vale aquí tenemos cohete vale el lanzador de cohete bueno y veis con la gasolinera y demás aquí marcándola que no está nada mal tenemos la estructura donde sujeta la nave espacial y es prácticamente el lanzador espacial ¿no? aquí ya al espacio a conquistar sistemas y a su vez nos enfocan ya ha terminado perfectamente el cohete que la verdad es que está bastante chulo o sea, esta sería la parte donde luego se desprende y esta sería la propia nave espacial y hablando de naves espaciales nos dejaron una imagen que ojito, ojito naves espaciales ¿habrá guerras de naves espaciales? porque esto es que esto es una nave espacial tal cual se supone que vamos a tener porque ahora en la nueva actualización que pusieron de los extraterrestres eh... hay un omni que va por tu mundo y de repente abduce cosas te destruye un edificio porque si sabes, aparece, lanza un rayo te destruye un edificio y adiós el edificio ¿será esto para combatir los omnis? ¿meterán guerras espaciales? es que pueden hacer cosas muy grandes esta gente pueden hacer cosas muy grandes vale, ¿qué más nos queda? yo creo que ya lo tenemos todo prácticamente visto nos quedan tres dibujillos por aquí uno sería la comisaría de policía ¿vale? sin más el espacial, ya sabéis muy chulo además tampoco es muy grande, ¿no? no se ve tampoco mucho con lo cual viene el patio y toda la zona de dentro y luego tenemos por aquí una torre de evolución estos son... estos dibujos que habéis así ya están terminados con sus logotipos y demás son bocetos ya terminados que van a implementar seguramente el juego raro que den un retoquito pero vamos, yo creo que ya están terminados para implementarlos y luego por aquí tenemos a los trajes de los astronautas porque si vamos a ir al espacio habrá que ir con un buen traje y estos son bocetos, ¿vale? estos los tendrán que irbanar un poquito más y demás no están seguros del todo pero estos son los bocetos de los trajes espaciales así que bueno, creo que hemos sido bastante concisos llevo ahora siete minutillos apenas ocho así que espero que os hayan gustado las novedades que han sacado este verano la verdad es que no son pocas son bastantes tenemos naves espaciales nuevas estructuras máquinas que pueden venir a atacarnos o que estén defendiendo otros planetas porque recordamos que The Universe Sims se trata de no solo conquistar nuestro mundo y colonizarlo sino expandirnos a nuevos universos también han dejado algún bocetillo tipo gif de algún animalillo por ahí correteando y demás pero que bueno, poco a poco los iremos viendo más adelante así que espero que os haya gustado que haya sido cortito, conciso y he vuelto de vacaciones así que nos vamos viendo adiós, chao, chao